Recibimos con mucho gusto en el estudio a Gustavo Díaz, el representante del Infonavit en Coahuila. Ya tiene usted sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas. Háganosla llegar. 844-100-1010. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal, Chuchuy? Oye, nos traes buenas noticias. A ver, platícanos. Pues, un producto de crédito más que se llama Construyo. Y este producto ha sido esperado por muchos. Ya estamos listos para empezar a poder recibir tus solicitudes, la inscripción de tu crédito. ¿Y en qué consiste? Su palabra lo dice, Construyo. Tiene tres modalidades. Puedes ir desde las mejoras menores, remodelación o inclusive la construcción de una casa. Te vamos a poder prestar hasta 81 mil pesos en las mejores menores y en construcción hasta 580 mil pesos. Todo tiene que ver con tu, su cuenta de vivienda y con tu salario. Ahora, ¿para qué sirve? Es importante que sepas que sirve para todos aquellos que buscan construir, no solamente en terreno propio o en tu casa, modificarla, sino inclusive hasta en terreno ejidal. Atención a todos los que nos están escuchando, pues, en Arteaga, en general, Cepeda, en Parras, inclusive en mismo Saltillo, también hay áreas que son ejidales y en todos los municipios de Coahuila, podrías aplicar ahí tu crédito para poder remodelar o construir tu casa. Es que hay muchos terrenos que dicen, es de la familia y yo quiero construir ahí una recámara, una palapa, un lugar de convivencia, pero es del papá o del hermano o del tío o del abuelo, el terreno. Ahí no hay problema. No hay problema. Exactamente. Porque lo que se busca es que tú puedas sostentar la posesión legal de la vivienda. Para esto hay muchos documentos que nos puedes entregar como comprobación. Sí es importante que tengas posesión de la misma. Claro. Pero eso es lo más sencillo. Yo creo que lo más importante es que hagas un presupuesto, que sobre todo sepas cuál es tu necesidad. ¿Por qué? Porque la mejora menor puede ser desde la construcción de una cocina, puede ser la remodelación y todo dependerá del presupuesto que necesites y de lo que quieras hacer. Entonces, para ti que ya estás interesado, yo sé que hay muchas personas que están interesados. Primero que nada, entra a mi cuenta Infonavit, revisa tu precalificación. ¿Por qué? Porque en la precalificación, ahí donde dice construyo, ahí vas a ver las posibilidades. Inclusive, puedes hasta escoger el plazo en el cual puedas pagar tu crédito. Ahí te va a mostrar tu mensualidad y lo más importante que sepas es que tu crédito se va a depositar directamente a tu cuenta en administraciones. ¿Qué quiere decir? Va a haber una parte, tienes que hacer el avance de obra, comprobar tu avance y posteriormente se da la siguiente parte. La gran ventaja de construir es que es muy flexible. Tú puedes contratar a quien tú quieras para que te pueda construir, en este caso, la remodelación. Es muy importante que sepas que hay pocos constructores registrados todavía. También la invitación a ellos, a los arquitectos, claro, arquitectos, ingenieros civiles que se registren, es muy sencillo. Lo hacen directamente en el Infonavit. No necesitan a ningún intermediario. Pero una vez también importante que hayas hecho tus avances, es muy importante que sepas que hay que comprobarlos. Obviamente esto se puede prestar a, ay, pues qué padre que me estén depositando el dinero, mejor me voy a comprar un carro, me voy a hacer una fiesta. Hay que recordar que el Infonavit no se ha tentado en... Cancelar programas. Pues claro. Cuando les están dando mal uso. Cuando se le da mal uso, pasa eso. No hay una penalización tal cual en el sentido económico. Tienes que pagar el crédito, era lo que decíamos. La supuesta de vivienda es tu garantía. Entonces, no hay ninguna afectación hacia el Infonavit. Y otra bien importante que es, pues que nosotros vamos a estar asesorándote. Vamos a estar contigo, cercanos, para que tu proyecto se haga realidad. Hay proyectos viables, hay proyectos que no lo son. Pero creemos que esta flexibilidad le va a ayudar a muchas familias, a lo que tú decías, a crear el proyecto de vivienda, que necesitan. Porque hay muchas familias que no necesitan una vivienda nueva, una vivienda existente. Donde viven, necesitan hacer modificaciones. Pero por la misma naturaleza de que el terreno o la casa le pertenece a un familiar, pues no se ven con la confianza de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante para seguir incrementando tu patrimonio o bien también mantenerlo. No, y hay muchas personas que no tienen en este momento un crédito. Así es. Porque ya pagaron su casa, sea por Infonavit, o sea, por crédito bancario. Pero sí requieren, por ejemplo, construir una recámara más. Por ejemplo. O remodelar la cocina y ampliarla. O ampliar la sala. O construir, techar la cochera para proteger los vehículos. Entonces, ahí aplican este tipo de proyectos, pero encaja perfectamente, ¿no? Así es. Y tú escoges con quién hacerlo. Y el dinero tiene que destinarse a la mano de obra y a la compra de materiales. Pero no es obligado que sea concierto contratista. No. Ahí puede ser. Tú escoges tu albañil, tú escoges tu contratista para que haga la obra. Lo único que tienes que hacer es comprobar los avances. Comprobarlos de una manera muy sencilla. Nosotros del Infonavit vamos a visitarte. Vamos a ver desde el avance cero, que es cómo lo planeas hacer, a la mitad del avance y la conclusión. Cuando cumples los requisitos, ¿cuánto se tarda este crédito? En eso estamos justamente porque no hemos iniciado todavía formalmente. Pero si tú estás interesado o interesada, acércate para que veas los requisitos. Son muy sencillos. Tienes que comprobar, evidentemente, como decía, la posesión y qué es lo que quieres hacer para que te podamos asesorar. Estamos hablando de alrededor de dos o tres semanas. Pero lo importante es que ya te acerques para que tengamos tus datos, para que podamos darle un seguimiento y, sobre todo, tú también necesitas tiempo para ir planeando cuánto necesitas y qué quieres hacer. Y que le hables a tu albañil, a tu contratista, que te haga tu presupuesto de cuánto necesitas para que ya vayas sobre una base sólida. Así es. Ahora, aquí no hay tampoco obligación de comprar el material con ciertas empresas. Con ninguna. Tú compras donde tú quieres. Mira, inclusive, lo hemos platicado, Chuy, hay gente que tiene el restante de bloc que le quedó de la obra y ahí lo tiene guardado. O restante de cemento. Pues claro que lo va a utilizar para esa obra. Y no hay ningún problema. No es que el programa sea fiscalizable, lo veamos con lupa. Comentaban algunos, oye, ¿necesitas facturas para comprobar? No, no se necesita factura. Se necesita comprobar que ese dinero exactamente se invirtió en la obra, se aplicó. Porque obviamente puede ser esa parte de financiamiento algo importante, pero quizás tú ya tengas otra reserva para aplicarla. Lo que queremos es que se concrete tu proyecto. Yo te preguntaba de eso, de que sí hay la obligación de comprar algún negocio. Porque en este otro programa que tenían ustedes que entregaban aparatos electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, estufas, mini splits y todo, pues había gente que les decía, yo te doy 15 mil pesos por tu vale y yo me encargo. Y es la corrupción que tanto ha afectado a estos programas. Así es, lo de ecotecnologías que desde el 21 de marzo está suspendido. Pero qué bueno que lo traes a colación porque ya los estoy viendo. Todos están viendo Telesaltillo y van a decir, yo soy el único autorizado por el delegado, por Infonavit para colocar el Sí, van a salir los apuntados y los que siempre tratan de abusar. Claro, nadie tiene autorización, nadie es exclusivo, es exclusivo de los trabajadores. Entonces, tú como trabajador vas y tramitas. No va a haber tramitadores de construyo, no existen. Entonces, el que te diga, yo te lo hago, cuidado porque es un estafador mayor. Entonces, ve directamente. Si tú tienes un proyecto que quieres hacer, ve directamente. La verdad es que a nosotros nos interesa mucho darte un seguimiento para que este programa empiece bien. ¿Y a quien ya tenga un crédito vigente y que esté al corriente también aplica? No, ahí en ese sentido solamente es un crédito a la vez. Pero un familiar sí lo puede aplicar. O sea, a lo mejor una, no sé, la señora tiene el crédito de la casa y su hijo o su hija quiere modificar la vivienda, puede aplicar el crédito en la casa de su mamá, por ejemplo. Sí, porque hay muchas señoras que tienen muchos años diciendo, oye, ya, remodelame la cocina, hazme una cocina nueva. Porque viven ahí. Porque viven ahí. Entonces, es ideal. Así que ahora, señora, el marido ya no tiene excusa. Ahora está este programa y en el cual hasta los hijos pueden apoyar. Por supuesto. Cualquiera del núcleo familiar o inclusive otras personas a veces que viven dentro del núcleo, pues pueden ejercer su crédito en esa vivienda. Fíjate que anticipándome creo que va a ser uno de los programas más exitosos de Infonavit. Ojalá sea porque parte de una confianza, Chuchuy. Porque el Infonavit lo que busca es confiar en los derechohabientes. Evidentemente muchas personas, y lo he escuchado, es que la gente no sabe lo que quiere. Por supuesto que no. Saben perfectamente cuál es su necesidad. Obviamente todos necesitamos una guía de un arquitecto, de un ingeniero que nos puede dar mejor visibilidad de cómo aprovechar los espacios. Pero el derechohabiente sabe lo que le cuesta el dinero. Porque todos los días aquí en Coahuila se levanta a hacerlo y sabe lo que vale su jornada. Pero lo que quiere es vivir en un espacio más cómodo. Me acuerdo mucho un ejemplo en Piedras Negras que decían, oye, puedo invertirle para recubrir mi casa y ponerle, aires acondicionados y hacer, pues claro que hay opciones. Porque se adecúan al clima, a la familia. Y este producto en general es muy flexible. Construyo lo que busca es una flexibilidad tan fuerte que todas las familias que no hayan ejercido su crédito y que quieran aplicarlo, pues lo pueden aplicar para una necesidad que tienen. Oye, es que hay familias que tienen cuatro niños y que de repente crecieron y que no tienen un cuarto de tareas. Por ejemplo, exactamente. Y que les ocupan el comedor, la sala y todo con sus escritorios y sus computadoras. Y esta es una opción ideal para aprovecharla en ese sentido. O los proyectos que siempre tenemos, sobre todo en la región noreste, el arreglar bien el asador, el patio. La palapita para las carnes asadas. Y ahí viene el mundial. Ya viene el mundial. Es un espacio familiar y es parte de tu vivienda. O sea, y también para eso te sirve el crédito Construyo. Muy bien, vamos con Edith Mendoza, quien ya tiene una lista de preguntas de parte de nuestra audiencia. Así es, Gustavo. Muchas gracias por visitarnos. Ya te extrañábamos y se nota claramente nuestro centro de mensajes con muchísimas preguntas. Que, bueno, vamos a comenzar con las primeras tres o cuatro, si te parece, en este bloque. Y, bueno, nos dicen, chequeen mi cuenta Infonavita en el portal que ya en este mes de octubre me tocaban los 180 puntos. Y me sale que voy checando y me faltan 35 cuando solamente me faltaban como 13. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ahora me faltan más puntos que hace unos meses? Sigue trabajando. Este televidente, otro mensaje. Si me pongo el corriente en Infonavit, dando lo que tengo atrasado, ¿me hacen descuento después para liquidar? ¿Y cuánto tiempo tendré que esperar después para ponerme el corriente para ver algún descuento? Otro mensaje, jubilada, nos dice, utilicé crédito Infonavit, lo terminé. ¿Pueden darme un crédito y pagarlo directamente? Y una pregunta más para este bloque, nos dicen, buenos días, una pregunta, me pensioné, necesito sacar una cita para ir a arreglar lo de mi casa. Entonces, nos pide, pues, a lo mejor las fuentes de contacto por ahí, ¿no? Vamos con estas, Gustavo. Pues, bueno, iniciemos con la última. Me pensioné, sigo teniendo un crédito. ¿Qué puedo hacer? Visitarnos directamente aquí en la oficina ubicada en La Fragua, en segundo piso. Llévate tu dictamen de pensión y llévate un estado de cuenta donde te depositan la pensión. Así podemos ver qué reajuste se puede hacer a tu pago o bien que también sigas viendo la opción de cambiar tu crédito a pesos o algún convenio, la opción que más te convenga. El caso de la trabajadora jubilada que dice, oye, ¿yo puedo sacar un crédito directamente con ustedes? Entonces, lamentablemente no, y no es que lo decida el delegado, no es que lo decida cualquier trabajador del instituto. Lo que pasa es que nuestra vocación es darle crédito a los trabajadores, los que están actualmente trabajando. Ya empiezan algunas opciones para trabajadores que alguna vez cotizaron, como la opción de mi crédito Infonavit más, bueno, de mi cuenta Infonavit más crédito bancario. Lo importante que sepas es que si estás jubilada y no obtuviste, por ejemplo, tu dinero del fondo de ahorro de la subcuenta de vivienda, acércate, te vamos a informar, pero un crédito no se puede dar en esas condiciones. El segundo caso, oye, si me pongo al corriente, ¿me van a dar un descuento después? Ponerte al corriente es muy importante y revisa las opciones para ponerte al corriente. Te ofrecemos convenios, inclusive cuando cambias tu crédito a pesos también, al hacer el cambio, ya te pones al corriente en tu crédito. Recuerda que el descuento por liquidación aplica para todos los créditos tradicionales, quiere decir, todos los créditos excepto segundo crédito, Mejoravit e Infonavit total, pero son la gran mayoría de créditos. Cuando llegas a la última parte de tu crédito, se hace un descuento del 50%. Revisa en mi cuenta Infonavit, estate al pendiente, visítanos en el segundo piso, en el área de cartera, para que podamos hacer un cálculo juntos y decir, ¿sabes qué? Cuando llegues a esta cantidad, a partir de esa cantidad, puede ya tener acceso a un descuento. Y el primer trabajador, oye, mis puntos bajan, suben, bajan. En realidad, los puntos son una fotografía del presente. Es muy importante que sepas que los puntos se calculan con muchas variables y ahí mismo, cuando te dice que te faltan los puntos necesarios, que son 1,080, por ejemplo, para comprar una vivienda, te dice exactamente en qué rubros cuántos tienes. Yo lo que te recomiendo es, hay que seguir cotizando, hay que recordar que con más bimestres cotizados aumentan tus puntos. Puedes ahorrar en tu cuenta, en tu subcuenta de vivienda, ahí mismo en mi cuenta Infonavit, te metes a mi precalificación, pero también hay una parte que dice, me ahorro. Puedes hacer aportaciones a tu subcuenta y aumentar los puntos. Visítanos, ve las opciones en infonavitfacil.mx para que veas cómo puedes tú, por tu propia cuenta, aumentar más puntos. Oye, pues son muchas las preguntas, muchas las dudas. Y estamos viendo que ya están interesados en este programa. Adelante, ahí los espero. Ahí vamos a estar listos para atenderlos, ahí en nuestra oficina en La Fragua o en cualquiera de las cinco. Vayan directamente. Antes entren a mi cuenta Infonavit, aprovechen si van a la oficina ya para que tengan el control de mi cuenta Infonavit y vean su precalificación. Hay muchos proyectos que ya se van a tener. Yo creo que es muy importante que llegues, que nos des tus datos para darte un seguimiento. Es muy importante y sin duda le va a beneficiar a mucha gente en su calidad de vida. Para mejorar sus viviendas actuales en las que viven. Y para los proyectos como los que mencionaban, de la gente que tiene un terrenito en algún ejido y que quiere hacer una palapita para ir a pasar los fines de semana, pues también les va a ayudar muchísimo. Pero lo principal es mejorar las viviendas en las que actualmente habitan. Hay mucho por mejorar. La vivienda es un ente vivo. Y también invito a arquitectos, ingenieros, civiles. Se registren. Se registren. Es sencillo, es muy fácil. Y seguramente va a haber muchísima derrama. Va a haber muchísimas personas que van a estar interesadas en hacer obras chiquitas, medianas, grandotas, no importa. Pero eso va a ayudar a que, como tú lo dices, las familias vean mejor. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Así será.